La verdad que sí, amanecimos con una linda noticia, muy agradecido al sector gastronómico por volver los espectáculos en vivo. Bueno, ya veníamos haciendo virtuales, pero va a ser exactamente igual, con la diferencia que los músicos van a estar tocando en vivo, con una diferencia, con un protocolo especial arriba del escenario. La gente lo va a poder ver un poco más directo, digamos. Por supuesto, y se va a sentir lo que es el espectáculo en vivo. En realidad, aparte, los músicos tenían muchas ganas de volver a tocar, el formato que estábamos haciendo está muy lindo, pero bueno, hay muchos que no lo querían hacer. Así que ahora vamos a volver a una agenda importante, vamos a retornar, encarrando ya el verano, que bueno, ya viene una linda expectativa. Ya muchos músicos me llamaron, muchos medios, estamos agradecidos de volver al 100% de la actividad. Usted se ha convertido en un lugar de referencia desde ese punto de vista. Sí, la verdad que son muchos años trabajando para espectáculos, no solo en Pueblo Viejo, sino que en distintos lugares también, ya hace muchísimos años. Y ahora retornar con todo lo que pasó este año, un año complicado, y más para el sector, muy difícil. Retornar prácticamente a llegar al 100% de la actividad para nosotros es muy importante. O sea, repito, estamos muy agradecidos al sector gastronómico, pero nos gustaría también, nosotros no nos olvidemos que somos un espacio cultural. A nosotros nos hubiese encantado de que esto venga por el lado de Dirección de Cultura. Por eso nosotros pedimos y seguimos pidiendo para todos aquellos espacios culturales que por favor abramos los ojos, que están sin trabajar hace mucho tiempo. Y seguimos de distintas redes, en distintos grupos, seguimos peleando para que todos aquellos que tengan un espacio cultural vuelvan a la actividad también. Bueno, el otro día hablábamos con Cebo Arleta, un baterista muy conocido, un músico muy conocido de Concordia, y charlábamos un poco de cómo se lo bancaron durante todo este tiempo, ¿no? Se lo bancaron, se reconvirtieron, fueron inventando la supervivencia. De nuestro lado, sí, sí, sí. Bueno, los artistas también. Hay mucha gente que dejó de trabajar seis meses. Nosotros con Pueblo de Ejo, bueno, muchos saben, ustedes, mucha gente de la ciudad sabe que nosotros le ponemos el corazón a esto y que tenemos también nuestras cosas paralelas. Y, bueno, mucha gente que trabaja en Pueblo de Ejo tiene sus cositas también y la vamos luchando como para sobrellevar todo esto. Fueron muchos meses parados sin hacer absolutamente nada, tres, cuatro meses sin ni siquiera abrir las puertas. Después de a poquito y escalonadamente empezamos a tener un poquito de actividad, ya sea en la parte gastronómica como para que el lugar siga manteniéndose. Después con los shows y ahora nos encontramos con una muy linda noticia de recuperar prácticamente toda la normalidad, ¿no?